Hola y buenas tardes. Ya tenemos el modelo 3D de nuestro juguete. Ahí está nuestro modelo. Entonces la idea es que ahora podamos hacer el plano técnico de la figura 3D. Vamos a hacer un doble clic para bajar el servidor. Entonces, lo primero que hay que observar es si este modelo 3D está bien posicionado en el espacio. Es decir, que si yo miro desde arriba con el cubo está en la vista superior, si la frontal, digamos, esta cara es la frontal. Entonces, si yo voy aquí a top, ahí se puede ver que está correcto. Voy a girar, ahí dice back. Si fijan, ya tenemos un error. Ahí dice right. Entonces, aquí la vista frontal es la que está marcando de lado. Entonces, la frontal, que es esa, que dice derecha, yo acciono acá y coloco frontal. Entonces, ahí ya tenemos el frontal. Entonces, se fijan, tenemos el frontal, el derecho. Y ahí ya se puede ver que está correcto. No sé, esto arriba y por debajo. Entonces, ahí la casita volvemos a la figura. Entonces, teniendo eso ya claro, tenemos que emigrar al espacio de trabajo de dibujo técnico. Lo primero, voy a hacer un guardado para que obviamente se guarden esas características del objeto en el espacio. Lo segundo, el dibujo técnico que vamos a hacer lo vamos a exportar en un formato a 3 y vamos a crear un pack de hojas en un cierto objeto. Para agilizar el trabajo, yo voy a trabajar y como mi conexión a internet es muy lenta, voy a trabajar offline. Entonces, se va a guardar dentro del computador. También otra recomendación, cuando ustedes han trabajado mucho tiempo en fusión, es recomendable acá en diagnóstico, hacer un diagnóstico, ¿no es cierto?, de la tarjeta de video que ustedes tengan. Pero, vamos al asunto. Yo tengo aquí el color cíclico, no tiene materiales, no tiene nada, solamente son colores y lo vamos a dejar así por ahora. Entonces, diseño desde el dibujo, desde el diseño, porque también más adelante lo vamos a ver como una animación. Acá sale la norma, estamos en norma ISO. Dice el full assembly, significa lo que ustedes están viendo acá. ISO, ya dije, está una norma americana, pero vamos en ISO milímetros. A3, ya que aparece en otro formato. Entonces, ya que esto está listo, destinación, ok. Entonces, ahora se va a migrar al plano técnico y yo voy a cerrar la pantalla que está acá para agarrar mejor espacio. Entonces, lo primero que vamos a hacer acá, yo voy a colocar una vista en isométrica. Entonces, acá vamos a correr esto. Ahí tengo mi modelo, ¿no es cierto? Ahí apariencia. Acá lo vamos a dejar en color. Y acá buscamos una vista en isométrica. Podría ser esa que está ahí por debajo, que está en escala 1 a 2. Vamos a ver qué pasa con 1 a 1. Pero busquemos otra que nos sirva. Podría ser esa. Acá línea full longitud. Eso para ver cuando hay una, digamos, una superficie plana versus una curva. Ok. Entonces, acá tengo mi primera vista isométrica. Obviamente se va a colocar aquí en el plano. Y ahí aparecen escalas grises que... O puede aparecer un color diferente si fuese el caso. Entonces, ahí tengo una. Lo podemos correr. Voy a insertar otra. Y nuevamente me voy a base View. Y vamos a buscar otra isométrica, tal vez por debajo. Y también vamos a colocar 1 a 1 si es que cabe. Si cabe, ok. Si no está en el espacio. El espacio no te da, obviamente, la dimensión para trabajar. Ahí uno empieza a buscar la escala que más se recomiende. También voy a trabajar en este color sólido. Ok. Entonces, ya tenemos dos imágenes. Y al momento de ir colocando imágenes, obviamente se va generando las copias de nuestro modelo. Entonces, por ejemplo, ese lo podemos correr un poco. Este igual, etc. Entonces, vamos a llenar la viñeta. Hago un doble clic. De acá vamos a colocar isométricas y siempre un Enter para que quede guardado lo que escribimos. Enter. Acá vamos a colocar un nombre. Enter. Y esto es el... No sé, vamos a colocar una fecha ficticia. Enter. Aquí la escala 1 es a 1. Enter. Departamento. Diseño. Ahí me equivoqué. Enter. Este es un archivo de fusión originario, fusión 360. Enter. Y lo vamos a exportar en un pack de hoja en PDF. Enter. Aquí, revisado, está OK. Y acá la fecha de publicación. Vamos a colocar el 25 del 12 del 2020. Fecha ficticia también. Entonces, tenemos listo esta viñeta. Acá podría haber otra información. Incluso aquí yo podría colocar una imagen. Pero no me voy a enfocar en eso. Terminamos el primer dibujo. Sabemos que está 1 a 1. Ahora, este dibujo. Voy a colocar acá unos globos indicativos. Entonces, esa pieza va a ser la 1. La 3. Aquí, por ejemplo, la tuerca mariposa. Ahí. ¿Cuál me falta? El eje que, bueno, lamentablemente lo vamos a dejar... Lo podríamos colocar acá para que no atravese tantas piezas. Algo por ahí. El ojo de nuestro... De nuestro juguete. OK. No sé. Falta el eje, parece. Falta el eje. El eje. Bueno, ahí. Lo que está haciendo está identificando las piezas que hay. Entonces, ahora que tenemos esa identificación, yo coloco, por ejemplo, esta tabla. Me dice que marque ahí el objeto. ¿No es cierto? Y aparece una tabla de materiales. ¿Y qué es lo que pasa? Se volvió a renombrar. Entonces, aquí, por ejemplo, uno empieza a quitar esto. Tal vez está muy grande esta imagen. Vamos a colocar uno a dos. Ahí se va a achicar. Mi computador está un poco lento. Está saturado. OK. Lo voy a mojar ahí. A modo de ejemplo. Esto que... Lo voy a mojar aquí. OK. Yo voy a suprimir esto porque uno... Es mejor empezar a ordenarlo. Entonces, ahí ya empezamos a borrar. Entonces, por ejemplo, acá, esta tabla, ¿no es cierto? Yo hago un doble clic y voy a borrar esto que dice ABS Plastic. Que es la descripción, si no me equivoco, el material. Lo voy a borrar. Ahí, obviamente, esa chica. Close. Y acá uno puede decir si es down o up. ¿No es cierto? Como ustedes decían. Uno empieza ya, obviamente, a jugar más fino. ¿No es cierto? Ahí, por ejemplo, eso que queda ahí. O esta fila, ¿no es cierto? Esta línea que queda acá. Pero bueno. Entonces, ahora faltaría renombrar. A ver. Falta... Tiene que con decir, ¿no es cierto? Ahí. La cola está. La 3, la 4 está, ¿no es cierto? Aquí falta... Claro, aquí falta la golilla. Que es la que está por acá, bien escondida. Vamos a dejar un poco ahí. Ya, esa es la golilla. Y después, el puente. Claro, este que está acá. Que me causó problemas. Ahí tenemos un puente. ¿No es cierto? Después tengo el puente. La pieza número 8. Son 4. Tendrían que ser... Bueno, las tuercas mariposas. Ahí está. 8, claro. El 9 no lo tengo punteado. Entonces, el 9. Vamos a dejarlo. El 10 es el ojo. Y el 9 es el ojo. Entonces, dejémoslo acá. Entonces, ahí están todas las piezas que componen nuestro... Nuestro objeto. Entonces, esto ya está listo. Close. Vamos a guardar. Y ahora empieza... Vamos a hacer un... Aquí se ve dónde está la locación. Vamos a hacer una segunda hoja. Vamos a agregar una segunda hoja del mismo formato. Esta viñeta va a permanecer. Entonces, agrego una. Ahí permanece. Pero esto, esta segunda hoja... Vamos a colocar... Vistas generales. ¿No es cierto? No sé si a uno a uno. Pero enter para que quede guardar esa palabra. Ok. De acá. Buscamos nuevamente. Siempre la vista principal en la que representa mejor el objeto. Voy a pinchar. Entonces, yo sé que es la derecha, si no me equivoco. Ok. Si a uno a uno puede ser muy grande. Yo creo que no. Eso ahí. Eso acá. Entonces, aquí yo voy a desactivar el color gris. Vamos a dejarlo tal como aparece ahí. Primero, ubico en el espacio. Después, con la misma herramienta. Esto es hacer el abatimiento. Se fijan. Un enter. Entonces, ahí ya tenemos las tres vistas principales. Vista principal, planta y perfil izquierdo. Que se dibuja a la derecha por norma. ¿No es cierto? Entonces, ahora, lo que viene es, en vista general, está a escala uno a uno. Correcto. Uno empieza a acomodar las cosas. Y vamos a, tal vez a acotar. Voy a hacer un doble clic acá. Vamos a dejarlo con esa nomenclatura. La segunda, que es sin color sólido. Pero con, bueno, aquí fíjate cómo está el eje roscado. Tal vez no sería muy aconsejable. Vamos a dejarlo ahí mejor. Después uno podría hacer los cortes que necesite. Entonces, vamos a hacer un close ahí. Para poder seguir avanzando. Entonces, la idea, que en esta vista, vamos a sacar las medidas generales. ¿No es cierto? Voy a conectarme a internet nuevamente para que se empiece a guardar. Vamos a colocar, por ejemplo, si esto lo quiero, vamos a suponer, ¿no es cierto? Que lo voy a guardar en un contenedor, una caja. Entonces, aquí, con la letra D o dimensión, yo puedo acotar. ¿No es cierto? Ahí, acá. Y ahí aparece en diagonal. Pero si yo bajo el mouse, aparece la verdadera magnitud. Entonces, acá puedo hacer lo mismo. En este caso, me giro un poquito a la izquierda. ¿No es cierto? Y a lo mejor yo podría prescindir las tuercas para poder embalarlo. En el sentido de que las tuercas podrían estar ahí. Ahora, como es un objeto simétrico, ahí está el eje de simetría. Marco aquí y acá. Ahí aparece una línea de simetría. Igual que acá. Ahí está muy pequeña. Yo tomo un extremo con la flecha extiendo y hago lo mismo. Ahí está. Entonces, ahora empieza la tercera hoja. Esto lo vamos a ir un poco. La tercera hoja que se va a llamar hojas de corte. Entonces, sumamos acá. Y aquí un doble clic. Cortes. Ok. Finish. Entonces, acá lo primero. Hay que saber cómo vamos a cortar la pieza. O qué es lo que necesito representar. Por ejemplo, obviamente acá va a aparecer la vista. ¿No es cierto? Vamos a colocar la derecha. Tal vez el frontal. Top. Por arriba. Puede ser esa. Escalo 1 a 1. Ok. Nuevamente la vamos a dejar en... Aquí fíjense que no marca las líneas de tangencia. Entonces, doble clic. Fíjense la diferencia. Y ahí, obviamente, la cosa cambia. Si fijo van a aparecer esas líneas de rastreo. Ok. Ok. Entonces, voy a crear un corte transversal. Con esta herramienta de corte, de sección. Me acerco. Ubico el marco exterior. Pincho la mitad. Subo. Y aparece una línea de rastreo. Y ahí. Enter. Y abato hacia la derecha. Y aparece nuestro ornitorrinco. Entonces, acá. Hay que ver. Que es lo que yo necesito ver el cortar. O sea. Aquí yo podría cortar toda la figura. O solamente el corte. Mira. Si yo hago slice. Se fija. Se corta lo que se ve. O sea. Esto va a aparecer con rayas. Entonces, yo voy a hacer un ok. Ahí se ve. Algunas cosas. Se fijan. Aquí. Esto que se ve como extraño. El hilo. Entonces. Tal vez no me gustó como quedó. Voy a hacer un doble clic. Y voy a sacar algunas cosas. Que no quiero que se corten. Por ejemplo. El eje roscado fuera. Entonces. Y el eje. A lo mejor. El eje del ojo tampoco. Close. Entonces. Ahora. Se fijan. Y acá aparecen. Obviamente. Eso es el de la tuerca. Vamos a ver. Que podemos hacer. Puente. Eje roscado. Cola. Ahí parece que está bien. Ahora. Ese. Ese. Ese tarugo. ¿No es cierto? Cuerpo. Peca. Sí. Bien. Puente. Si yo lo dejo así. Vamos. ¿Qué pasa? Ahí uno empieza a ver. ¿Qué conviene? Bueno. Puede ser. Ahí. ¿No es cierto? El eje del ojo. El hilo del eje de las tuercas. Lo vamos a mojar así. Entonces. Lo que pretende la figura en corte. Es poder representar cosas que no se ven a simple vista. Yo voy a marcar alguna. Alguna marca ahí. De. De. Centro. ¿Te fijas? Entonces. Ya tengo algunas características. Ahora. Yo. ¿Cuántas veces puedo cortar las que yo estime convenientes? O las que yo estime necesarias? Por ejemplo. Voy a agarrar acá. Y voy a hacer otra vista en corte. Entonces. Me voy a acercar acá. Justo donde aparece el triángulo. Hago un rastreo. Y marco. Enter. Y yo voy a batir hacia abajo. ¿Se fijan? Pero aquí está muy grande. Esto va a mojarse de un slice. Entonces. Yo creo que por ahí está mejor. Entonces. Ahí se puede ver el eje. Obviamente. La flecha indica que estoy viendo de arriba hacia abajo. El eje de corte. Y. Acá. Voy a hacer una marca de centro. Obviamente. La. La flecha ahí que se me está moviendo. Seguramente me ha tirado un. Un. Un triángulo de advertencia. Es mejor acercarse. Y. De nuevo. Estirar. Nuevamente apareció. Ahí estoy cometiendo. Ahí. Ok. Tengo eso. Muchas veces los cortes. Obviamente. Se acotan. Por ejemplo. Aquí. Yo podría acotar. Que la distancia del borde. No es cierto. Acá. Dice 18,5. No es muy aconsejable. Después. Voy a acotar esto. No es cierto. Que son los 18. Yo lo podría extender afuera. Y esto. Obviamente. Correrme. Correrme un poco. Hacia la derecha. Entonces. Ahora. Que tengo eso. Yo podría hacer la marca. Acá. De las perforaciones. Entonces. Por ejemplo. Acá. Para saber dónde voy a perforar. Con mi. Con mi taladro. Ahí está. Chueco. Voy a acercar un poquitito. Ahí. Mejor de la marca. Al borde. Ahí están los 20. Ahora. Ese 20. Obviamente. Lo puedo tomar. Y. Lo puedo estirar. Entonces. Yo voy a seguir. Acotando. Lo que queda. Porque. Esto. Depende de la cantidad de piezas. Un trabajo largo. Entonces. Por ejemplo. Ahí. La distancia entre centros. No es cierto. Ahí tenemos. 50. No voy a suponer. Que esto está. Ahí. Entonces. Tenemos. Por ejemplo. La distancia de perforaciones. Entonces. ¿Qué se hace ahora? Voy a pasar. A una hoja. Y esta es la última. Que explique. Después voy a acelerar el video. No es cierto. Bueno. Esto. Mira. Está mal. Voy a colocar algunas cosas. Un texto estratégico. Por ejemplo. Vamos a suponer. Que roble. Enter. Close. No es cierto. Aquí a las patas. No es cierto. Aquí. ¿Qué podríamos colocar? Pintura. Laca. Roja. No sé. Ahí ustedes empiezan. A colocar información. A colocar información. Esencial. Entonces. Ahora. La idea. Que yo. Voy a. Voy a colocar una hoja más. Y lo que quede. Es la replicancia. Entonces. Una hoja más. Coloco. Por ejemplo. Una vista. No es cierto. Right. Escala. Escala. Uno es a uno. Está muy chica. Escala. Dos a dos. Vamos a colocar. Vamos a dejar solamente. Las patas aquí. De nuestro juguete. Entonces. ¿Cómo se hace? Y esto es lo que. Queda para todos los demás. Busco acá. Patas. Motón derecho. De hecho. Y acá. Suprimo todos los objetos. Excepto las patas. El que estoy marcando. Ahí están las patas. Y ahí ya. Lo otro. Es. Idéntico. Los dejo. Suerte en el trabajo. Gracias por su atención. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , Gracias. Gracias. , Gracias. , 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 ,, Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.